No avance la sesión, déjame sacarle fotos No vi Facundo se... ah, engalló, bajó Espera, me falta la segunda página Parte de la tabla, sí Espera que ahí llego, verifica la foto si está en aquella Se ven los tiempos, se ven los tiempos y la posicione Sí, está bien Listo Bueno, con tranquilidad Tenemos que quedar delante de Román Así es, así es Ese es el rival Anser La compañera Entonces Faltaste yo y Facundo Román y Eric Yo estoy listo Listo Listo, nos fuimos Tranquilidad Nos fuimos Vamos El sello El sello Nos fuimos Usted y yo quedamos uno detrás del otro ¿Qué ha pasado? Me adelanté Ah Bueno, atrás como que van juiciosos No, 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 no me mate, me mate, veí todo lo que alegué yo Todo lo que dije yo lo cumplí para la alteración no es bueno Puse nervioso ¿Te fuiste solo o chocaste? No, me fui solo pero me pegaron Ahora me fue bien porque no tengo casi de años Pero estoy de último No, me fui solo No, me fui solo Bueno, aquí se han venido Trompeando solos ¿Sí? Sí, ya pasé uno Bien Voy segundo pero tengo a Erika atrás y adelante está tu facundo No, ahí tienes el drive-thrus es lo malo Sí Bueno, háganle carrera Voy a hacer carrera adelante Quedan varias vueltas todavía, así que hay que hacer diferencia Sí, tranquilo, acuerde que concentrado, fresco Entonces Erick se despichó Así Muy bien Bueno, bueno 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 Sí El hombre tiene buen ritmo No 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 Ne ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa compañero? Voy séptimo peleando con Pocho ¡Bien! ¡Está entretenido esto! ¡Suscríbete! ¡A容o! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Pudiste pasarla? ¡No! ¡Estoy en eso! ¡Está bueno! Ahí fue yo el rozo duro de roberto ¡Si! ¡Si! Erick se salió Ahí lo estoy pasando ¿Si? ¡Si! ¡Si! Sexto ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hueso duro, durísimo Hueso duro, durísimo Jue pucha por no llámelo Me pasó Eric Por no llámelo por delante No, no pasó He estado al 100% toda la carrera Vaya, pasando el drive-thru Bueno, aquí creo que me pasé a post-show Me falta Eric Suelte, suelte Vamos, quíteme la penalización Vamos No, 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 vamos Ya No alcanzó a penalizarte No Estuve a un pelo Bien José, viene atrás Sí, atrás estoy bien Ah, Román se salió No sé Bueno En fin Después miramos Concentrémonos en lo importante ahorita Se fue pollo O con pollo ahí ¿Qué ha pasado? Me trompeé por no hacerle Por no pegarle a pollo Me fui para el piano interior en esa curva Ah, sus mortales Se me la dio el auto Y lo alcanzé a salvar a media Bueno, volvió a pasar a la campollo Se fue de trompo, solo No, pero le cuento No, pero le cuento que ganó Guantísimo Yo ven Tres vueltas detrás de él Tres o cuatro vueltas La sacó ahorita, compañero ¿Quién va adelante tuya? Eric 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 ya se salió Así que esperá que se salga de nuevo Sí, se sale Sí Sí, porque Por ritmo Tiene igual Tenemos ritmo parecido Necesito que se despiche O algo así Ahí pues En esta curva que viene Oh, va muy prolijo el hombre Mi última oportunidad es curva 9 Que se enloquezca el hombre Y no salga bien Exacto Y que yo salga bien Porque si sale mal Y yo salgo bien Oh, salió perfecto el hombre Bueno, quinto Quinto, sexto Yo la cagué Yo no me equivoqué Me llevé por delante Ah, Facundo Buena, buena No, excelente O sea, pa' qué Pero estuvo Lástima su Puta, yo Si no está adelante Ah, van barré ¿Sacaste foto? Sí, tengo la primera página Y falta la segunda Un segundo Ah, la ventaja Es que tenemos el control Ah, no Quedamos 10 No, quedamos 10 Quedamos 10 Román último Bien Román último Excelente Excelente, compañero No, creo que retomamos El liderato ¿Y quién quedó? ¿Quién quedó? Eric Eric Zarrac No sé quién Eric Zarrac Aquí va delante Nosotros Pero bueno Retunto lo vi